Bueno, vamos a repasar y ahora sí señores, un saludo especial a la gente de la exitosa noticia. Señoras y señores, hay una señorita que ha paseado su arte por todo el Perú. ¿Cierto o no es cierto? ¿Tú me decís que sí o no? Claro que sí, ha ganado mucho concurso por tener una voz espectacular, Renzo. También ha tenido muchas experiencias, no solamente en Ica, sino en toda la región. Y lo más importante es que no solamente ha cultivado su arte, sino que se proyecta a hacer muchísimo más. Y es aquí en Ica donde quiere felicitar, por supuesto, en ese aniversario. Y tú sabes qué es así, Ramón Franco. Es novedada como la voz de oro, señoras y señores, en el aniversario de nuestra ciudad de Ica, el aplauso para recibir a Akemi. ¿Dónde está el aplauso, Ica? ¿Crees que vuelvo por aquella? Yo finiré, yo finiré Porque me quedo con la fe Para encontrar a mi amor Falta mucho con vivir Tengo mucho que te vas y con querer Te puedo vivir Yo finiré Muchas gracias Ica por permitirme Estar aquí junto a ustedes De la Municipal Ayala Provincial El Alcalde Gustavo Martínez Por darme este gran honor de poder divertirnos Y festejar juntos este 451 aniversario De la fundación de nuestra hermosa tierra Espero que en esta noche podamos divertirnos Y para ello voy a interpretarles Unas cumbias Y espero que les guste Maestro Una mentirita fue aquí Una mentirita fue allá Porque mi corazón me faltó Y todavía no lo puedes invitar No era sin cuenta como que te dejé Que fue la mala que donde tu corazón Si no lo tienes y te vales mi canción Una mentirita fue mi alegría Como mentirita fue mi ilusión Porque mi corazón me faltó yo por esperanza Porque mi corazón me faltó una mentirita fue mi ilusión Una mentirita fue mi ilusión No me faltó una mentirita fue mi ilusión A ver si te ayudo Pero solo tiene mi corazón Porque las he querido en tu alma Pero me importa tanto que renaceré Y todavía te preguntas qué pasó ¿Cómo es posible combatirme su Señor? Las flores son las caras de amor Tanto dedicado a tu amor de mi Señor Una mentira pasó mi alegría Todas mentiras se fue mi ilusión Otra mentira pasó mi esperanza Otra mentira pasó mi amor Otra mentira pasó mi alegría Todas mentiras se fue mi ilusión Otra mentira pasó mi esperanza Otra mentira pasó mi amor Otra mentira pasó mi alegría Todas mentiras se fue mi ilusión Otra mentira pasó mi esperanza Otra mentira pasó mi amor Otra mentira pasó mi alegría 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 Cuando yo iba a subir la ropa y el apartamento yo lo pasaba Por amar, mi tío, caer en un juego Decías que me amabas, pero todo era mentira para estar en un juego Ay, decime, dime, dime, que me puse pa' mí Y llevas adelante, cita de levante y un pie no te sale de ti Porque eres un destruido, cumpido, precovido Porque tengo ni la gana, que dicen mentiras, caracas Que nunca vengo de quien se trata, otra mujer como yo Y no se levanta, los maracas, las chas, los maracas Y no se levanta, las chas, los maracas, las chas, las chas, los maracas Y no se levanta, la gana, que dicen mentira para estar en un juego Ay, decime, dime, dime, que me puse pa' mí Y llevas adelante, ya ven adelante, Dios venía que saliera de ti Porque es un escupido, un jujido, presumido, por vencido de naranja Que dicen mentiras, baratas, que no saben cómo es que se trata No, no, ustedes como llego Llego de las pantallas, una ranga, la chacucaranda La brincha está que vuela, profeta de buena historia Digo, te mando de la lancidora, cómo se trata No, no, ustedes como llego A ver, vamos a ver, ven adelante, Dios venido de naranja Que dicen mentiras, porque no saben cómo se trata No, no, ustedes como llego Porque es un escupido, un jujido, presumido, por vencido de naranja Que dicen mentiras, una ranga, una ranga, la chacucaranda Que dicen mentiras, que no saben cómo se trata Que dicen mentiras, que no saben cómo se trata No, no, ustedes como llego A ver, vamos a ver el baile estupido Con las manos arriba, así se va el baile estupido Un, dos, tres Y nos vamos arriba, y nos vamos arriba Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Ahí salió a Rosario Anita Aquí está Kemi Y ahí vengo los ocho Y luego le decimos a esos escupidos, a ver Choco Toma chocolate, haga lo que debe 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 de la clínica dental, señalando el doctor Arturo Villaray, para mis amigos de la botica regional a ir frente al Banco de la Nación Gracias a Kelly se despide con un fuerte aplauso a toda la gente para atrás más para Kelly Gracias a Kelly Gracias Un saludo muy especial